Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la revisión de las noticias que hasta este mediodía han transcurrido acá en la región del Maule. Durante esta mañana se realizaron peritajes por parte de una familia que plantea reparos respecto al actuar de la justicia luego de que su familiar resultara atropellado por un juez acá de Talca. Los detalles los conocemos de inmediato a través de Daniel Pérez. Daniel, buenas tardes. Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Fue precisamente en esta esquina ubicada en la calle 6 Oriente con 5 Sur un accidente ocurrido el 2 de septiembre pasado en el cual se ve involucrado un ciclista y también un vehículo particular. El ciclista, su nombre es Francisco Carvajal Ríos, que hoy está bastante complicado en su salud. Así lo dicen los familiares, incluso está internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Talca con graves heridas y bastante complicado, incluso con riesgo vital. ¿Qué dicen los familiares? Ellos hablan que esperan que la investigación se lleve a cabo y que efectivamente se cumpla con todo el marco de la ley. Porque el conductor del automóvil es Eric Sepulveda, él es juez del segundo juzgado de letras de Talca. La familia reclama que el procedimiento no se ha hecho en forma clara, que han habido algunas complicaciones. Por ejemplo, que no se haya formalizado a esta persona que manejaba el vehículo y que también no se le hayan tomado medidas cautelares, como por ejemplo retenerle la licencia de conducir o que también, por ejemplo, no pueda salir del país dentro de las medidas que se toman obviamente cada vez que ocurre este tipo de accidentes. Es por eso que la familia estuvo durante esta mañana precisamente acá en la esquina con algunos peritos privados. Ellos están tratando de recabar antecedentes e información que determinen qué fue lo que pasó. Porque ellos dicen que su familiar, la persona que venía en bicicleta, no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en el accidente que lo dejó internado en el hospital de Talca. Tenemos reacciones de los familiares con relación a este tema. Los invito a escucharlas. Está muy grave. Ahora le van a hacer una traquetomía, le van a poner una sonda para alimentarlo, pero mi hermano no despierta. Mi hermano está muy mal, está muy grave. Penoso porque dos días antes nosotros habíamos estado recién sepultando un hermano de mi papá. Y a los dos días después le pasa el accidente a él. Entonces es una pena terrible para toda la familia, no solamente para nosotros, para toda la familia. Estamos todos apenados. Se está viviendo realmente un drama familiar y ellos atribuyen que el accidente es completa responsabilidad de Eric Sepúlveda, el juez del segundo juzgado de letras de Talca, que tratamos de contactarnos con él. Fuimos hasta precisamente el juzgado, pero nos dijeron que se encontraba con días libres, tiene vacaciones durante toda esta semana. Así es que no pudimos conversar tampoco con él acerca de este accidente. Y también estamos esperando respuestas por parte del Ministerio Público, saber en qué va el tema investigativo y por qué aún no se ha formalizado a esta persona que participó en un accidente y que dejó bastante grave entonces a este ciclista. Ese día, lamentablemente, 2 de septiembre.